Pues ya lo saben, harina 100% integral para que sea considerado un pan integral. Mario León, muy buenas tardes. Muy buenas, Lola. Vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a hablar de los lunares. Es importante vigilarlos, no ahora porque nos aproximamos al verano, pero parece que nos preocupamos un poquito más de la piel. Bastante, en esta época es verdad que nos miramos mucho más en la piel y me parece estupendamente. ¿Qué nos tiene que alarmar de un lunar para decir, voy a consultar con un especialista? Yo creo que lo podríamos resumir en la regla del ABCD. Que es muy sencillita y que nos sirve de referencia y guía, para saber que los lunares que todos tenemos, porque en realidad es una anomalía que todos los seres humanos padecemos, pero bueno, hay algunos que tienen distintos tipos y es mejor seguir este tipo de guía para poder nosotros mismos auto-evaluarnos. Entonces, la regla del ABCD, como estáis viendo en pantalla, sería la A, que sea un lunar asimétrico, o sea, que no sea regular en sus bordes, que no sea, digamos, redondeado. Digamos que si él lo es, pues ya tenemos un punto a favor de que no es un lunar que tengamos que vigilar estrechamente. El siguiente punto es la letra B, que los bordes, si son irregulares, si no son, si son con bordes, digamos, geográficos, este tipo de, digamos, de bordes nos obliga a estar pendiente también de los lunares, de ese tipo de lunar. El color, que es un color homogéneo, marrón, pues sería un punto a favor de que no es un lunar, digamos, que sea peligroso. Y por último, el diámetro. Normalmente nos fijamos en los lunares a partir de los 6 milímetros y lo que nos hacen pensar ya en un lunar que podemos tener que vigilar. Es decir, si crece, si cambia de color, si es irregular, si los bordes son irregulares y va mutando en el tiempo, hay que consultar siempre. Hay que consultar siempre. Luego vosotros tenéis, los dermatólogos, bueno, me permite que te tutee, que nos conocemos hace muchísimos años, los dermatólogos tenéis una serie de aparatología cada vez más precisa para ver de cerca un lunar y comprobar si es o no peligroso. Te voy a pedir que nos levantemos, Mario. Esto es un pie infantil. Y esto es un lunar que a priori a cualquier mamá o a cualquier papá le puede alarmar. Esta es la macrofotografía, ¿no? Lo que todos vemos. Efectivamente. Esta es la foto desde el exterior, digamos, por llamarle así, donde podemos apreciar en el dorso del pie, en un niño. Es un lunar, como vemos, es muy redondeado. Si nos acercamos, luego lo veremos. Pero efectivamente, esta sería la foto macroscópica. Esto es lo que vemos. Pero ahora, si vosotros me pasáis... Y ahora, si acercamos el dermatoscopio, es cuando nosotros tomamos una decisión. En este caso, el lunar, como vemos, sigue siendo regular. Los bordes son también regulares. No hay asimetría, por lo tanto, es un lunar simétrico. Lo único que nos llama la atención es precisamente ese color tan oscuro. Es verdad que es homogéneo, casi completamente homogéneo, pero ese color intensamente pigmentado nos hace ya dirigirnos hacia un tipo de lunar específico de los niños. ¿Este lunar lo quitaríais los dermatólogos? Normalmente no lo quitamos. No, se vigila. Es bueno. Es un lunar benigno. Lo único que tiene es que su nombre, pero la dermatología clásica lo llamó melanoma benigno, juvenil. Y bueno, quizás el nombre de melanoma y benigno es un contrasentido. Por lo cual, normalmente nosotros lo llamamos nebus de spitz, que es el dermatólogo que lo describió y ahí lo dejamos. Te voy a pedir que nos sentemos, pero una concepción que tiene mucha gente y que muchas veces hemos escuchado, y es que los lunares, sean los que sean, pueden derivar en un cáncer. ¿Eso es así o no? Sí, efectivamente, los lunares, la evolución, digamos, maligna que tienen, no es muy frecuente, es la verdad. Gracias a Dios son muy pocos casos por cada 100.000 habitantes, pero ya que los tenemos verdaderamente tan bien, que se puedan apreciar a simple vista, pues es conveniente no llegar a esa situación, teniendo en cuenta además que todos los seres humanos tenemos muchos lunares. Mirad el dato que tenemos ahí, 8.000 casos de cáncer de piel al año en nuestro país. No todos estamos hablando cánceres de piel agresivos, pero conviene vigilar. ¿Has iniciado tu intervención, Mario, diciendo hay que vigilarlos, pero sin alarmarse, sin obsesionarse? Es decir, ¿tenemos que saber reconocer nuestra piel, fotografiar, mirarnos si los lunares crecen de un año a otro, de vez en cuando dedicar un ratito? Lo acabas de decir perfectamente, simplemente auto-evaluarnos nosotros mismos y tomar fotos. Hoy en día con los móviles que tenemos a nuestro alcance es muy sencillo y nos sirve simplemente para, de una manera relajada, razonada, no hay por qué alarmarse, tomar fotos. Oye, mira, pues yo lo tenía así hace tanto tiempo, parece que me ha cambiado. Si es de una cosa de tipo, vamos, muy claro, muy evidente, pues lo normal es pedir una consulta. Porque nos da tiempo. Has traído un aparatito, ¿no?, que es algo muy sencillo. No sé si me puedo sentar al lado del compañero para verlo. Sí, me van ustedes a perdonar. Pero, ¿con ese aparatito que tienes? Bueno, este aparatito se llama dermatoscopio digital, tiene luz polarizada. Es de mano, nosotros normalmente manejamos... Por eso ya ves que no sé si tengo yo algún lunar, Mario, pero por ejemplo, en este pequeñitín que tengo aquí, ya tú con eso podrías ver... Claro, nosotros observamos y ya con esto, aplicándole luz polarizada además, que la tienes incorporada, pues nos da para saber si ya el lunar cumple el requisito que habíamos dicho. Se ajusta al ABCD o no se ajusta. En tu caso, puedes estar tranquila, va a durar muchos años. Bueno, de momento, con ese, tú sabes bien que yo tengo muchos lunares en la piel. Algo que nos preguntan también muchos de casa, las verrugas, que también son lunares que luego van creciendo, que se van abultando. ¿Hay que quitarlas en todos los casos o siempre lo tiene que evaluar un profesional? Bueno, vamos a ver. Los lunares que a nosotros nos interesan son los planos. La evolución de un lunar, desde que nace y desde que aparece en la piel de los seres humanos, que aparece a partir de los dos años, más o menos, hasta los seis, y a partir de ahí ya puede aparecer nuevo según la genética que tengan, personalmente, o según la radiación solar. Pero el lunar siempre tiende... Cuando nosotros lo vemos plano, va a sufrir una evolución, va a penetrar. O sea, cuando lo vemos plano quiere decir que está en la superficie. Pero los lunares tienen un crecimiento, un crecimiento hacia el interior. Y ese crecimiento hacia el interior hace que el lunar se vaya haciendo berrucoso, berrugoso. ¿Eso no significa necesariamente que está malo? Eso no significa en absoluto que está malo. Solamente podemos encontrarnos a un lunar que sí que hace una cúpula, digamos, la cepa luciforme, que es el melanoma nodular, pero ese melanoma nodular previamente ha sido un melanoma plano. Tienes que venir otro día, Mario, porque nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero no quiero que te despidas sin decir que, por favor, protección siempre. En verano, en invierno, las partes que estén expuestas al sol, protegerlas. A mí todos los días me dicen que soy demasiado triste, pero efectivamente la protección solar, yo creo que el público, el pueblo, la gente, todos estamos muy ciudadanos. Más concienciados. Estamos concienciados. Lo único que me falta ya es aconsejarle que la usen todo el año, que no solamente en el verano. Mario León, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te volveremos a llamar pronto para seguir insistiendo, sobre todo, en la precaución y en la prevención. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de aquellos extremeños y extremeñas que por determinadas circunstancias tienen un fallo renal y sus riñones no funcionan como deberían. En esos casos hay que acudir muchas veces a una sala de diálisis o de hemodiálisis para esa terapia de sustitución, para que una serie de máquinas hagan esa función renal que sus riñones no pueden hacer. Nos hemos acercado a la sala de hemodiálisis del San Pedro de Alcántara, en Cáceres, para conocer las historias de algunos de estos extremeños y también para ver cómo es el día a día en este departamento.